Ni las estrellas que alumbran el mes de abril Tienen los finos detallos de tu mirar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal Ni las estrellas que alumbran el mes de abril Tienen los finos detallos de tu mirar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Ni las estrellas que alumbran el mes de abril Tienen los finos detallos de tu mirar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Te decía que el beso que te di